Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado participar en el proyecto de narrativas orales de latinos en Ohio. Hoy es lunes 8 de febrero del 2021. ¿Podemos empezar con tu nombre completo, por favor? Raúl Alejandro Schwarzman. ¿Dónde naciste y creciste tú? En Buenos Aires, Argentina. Háblame de tu niñez. ¿Cómo era tu vida a diaria en Argentina, en Buenos Aires? Cuento lo que me acuerdo. Soy el menor de cuatro hermanos, todos varones. Carlos, Adrián, Gerardo y yo. Creo que recuerdos muy bonitos de poder jugar a la pelota, fútbol, no el fútbol americano, soccer, casi todos los días. En esa época teníamos la primera casa con un jardín atrás, podíamos jugar en el jardín o si no en la calle. Y uno pasaba las horas jugando a la pelota y el mundo era fantástico. No hacía falta nada más. Creo que ahora tampoco falta nada más que una pelota, pero bueno, nadie lo hace. Y siendo el menor, jugábamos dos contra dos, siempre jugando con el más grande, Carlos, contra los dos del medio, Adrián y Gerardo. Y resultados variables, dependiendo de cómo nos levantábamos ese día. Muy bien. Entonces, ¿tienes hermanos y hermanas? Todos varones. Todos varones. Ok. ¿Cuántos son? Bueno, éramos cuatro. Uno murió. Uno murió en un accidente, en una cirugía muy tonto, Adrián, el segundo. El más grande, Carlos, tiene ahora 66, seguramente. 65. Me va a matar si digo 66. 65 en julio. Gerardo, 60. Yo soy más chico, 56. Y Adrián, que era el del segundo, murió cuando tenía 18 años. Yo tenía 11 en ese momento. A parte de jugar fútbol, ¿qué otras cosas hacían con tus hermanos? Bueno, en esa época uno iba, creo que, Buenos Aires es una ciudad muy, en ese momento era muy segura, o sea, uno estaba todo el tiempo en la calle, que podía ir a, y el verano es largo, los inviernos no son fríos, entonces uno podía ir a una heladería o ir al parque, y había en el parque hay calecitas, calecitas, no sé cómo le dicen, el merry round, algo así. Merry go round. Merry go round, gracias. Ahí eran calecitas. Y leer, o ir al cine, al teatro, para chicos. Hay generaciones de ahora que no saben lo que es no tener un teléfono móvil. Yo tuve teléfono móvil, recién no tenía 20 y pico, me parece. Y ahora lo ven inconcebible, no tener teléfono móvil. O sea, la vida era mucho más sencilla, no había tanta necesidad de comunicarse todo el tiempo o usar Instagram para decir que hoy comí tallarines y mis seguidores. No, yo no tengo seguidores ni tengo Instagram, pero digo que lo hacen muchos. Acabo de hacer esto. Bueno, los tiempos cambiando. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi papá trabajaba en una empresa que fabricaba papel, diferentes tipos de papel para la casa. Mi mamá ama de casa, así que no trabajaba. Después, cuando éramos más grandes, empezó un negocio de artículos de deporte. La idea era que los hijos varones fueran ahí a trabajar, a colaborar. Pero ninguno de mis hermanos se interesó, así que no duró mucho y fue una experiencia corta. Pero mi papá viajaba muchísimo por trabajo, estaba a trabajar muy temprano e irse y regresar tarde a la casa. Pero de una vida difícil. Él empezó a trabajar, tenía 11 años, el padre de él falleció cuando él tenía 11. Entonces empezó a trabajar de chico, limpiando las vidrieras de escaparates de una farmacia. Y a trabajar ahí, haciendo eso. Es decir, no pudo hacer más educación que el high school. No pudo ir al college, no tenía dinero. A pesar de que la educación es gratuita, ya es cero. Pero tenía que trabajar, básicamente. Pero todos mis hermanos y yo, bueno, pudimos tener educación. ¿Qué memorias tienes de tus padres? Aparte de, verdad, de las horas largas que trabajaba tu papá. ¿Qué actividades hacían juntos, tal vez en las vacaciones o en los fines de semana? Bueno, teníamos una casa, vive en Buenos Aires. Es una ciudad gigante. Tiene, no sé ahora, pero en ese momento 8 millones de habitantes. Así que ahora muchos más. Inicialmente una casa con jardín, pero después cuando yo tenía 6 años nos mudamos a un departamento. Ya no había jardín ahí. Entonces, para tener actividades deportivas. Teníamos una casa a las afueras de Buenos Aires, como una hora conduciendo. Y ahí una casa muy chiquita, pero tenía jardín y tenía muchos lugares para jugar a la pelota. Y una piscina, etc. Y la actividad ahí en Argentina es la barbacoa, hacer asado. Somos especialistas. Aprender de él a hacer asado cuando tenía 6 años. Y él era muy fanático también de la música clásica. A pesar de ser argentino, nunca le gustó el tango. A mí tampoco. A mí sí ahora me gusta, pero en ese momento no. Pero sí era fanático de la música clásica. Entonces, escuchar música clásica con él y pretender que dirigía la orquesta con un palito. Pero no. No dirigía a nadie. ¿Y con tu mamá? ¿Qué recuerdas? Con mi mamá menos. Era no muy afectuosa. Y eso se mantiene hasta ahora. Tal vez si hubieran sido hijas mujeres, hubiera sido distinto. Pero con los hijos varones nunca tuvo mucha conexión. Así que no tengo cantidad de... Tendría que mentir y no me gusta. Háblame de cuando llegaste a Ohio. ¿En qué año llegaste y cuáles fueron tus primeras impresiones de llegar acá? Yo vine en el 2001. En septiembre del 2001. Se van a hacer 20 años ahora en septiembre. Yo ya había tenido entrenamiento como médico en Argentina. Había hecho medicina, cardiología. Había hecho dos años de investigación en Inglaterra, en Londres. Volví a la Argentina. Y tenía en ese momento dos hijos chiquitos. Y veía que el país no era para... No tenía ningún futuro. Y bueno, el tiempo me confirmó que mi impresión no estaba errada. Y entonces vine aquí porque tenía una amiga, Carolina, que estaba haciendo acá research en la Cleveland Clinic. Y como que heredé su puesto en research en el Learner Institute. Y el cual hice ahí dos años. Y me pareció... Me fascinó. Llegué a Ohio, era 4 de septiembre. Llegué el día antes del ataque a las torres. 4 de septiembre del 2001. Me acuerdo de un martes. Y la semana siguiente estaba yendo a la Cleveland Clinic para hacer el pre-ocupacional, el examen médico. Y había ya comprado un auto. Un Buick Regal. Un horror de auto. Pero no tenía crédito, no tenía nada. Estoy yendo al hospital para hacer eso. Y escucho por la radio, por NPR. Que un avión había atacado una de las torres. Entonces le digo en ese momento a mi esposa. Después me divorcié, he casado nuevamente. Pero le digo, debe ser el aniversario del 93, del ataque a las torres. Yo no sabía la fecha. Seguimos conduciendo. Y comentan que un avión acaba de caer en Pensilvania. Entonces, no, obviamente no. Bueno, fue un horror, como todos sabemos. Creo que todos se acuerdan dónde estaba uno cuando... Claro. No me olvido más. Claro. Pero eso no deja que haya sido, para mí, adoro Ohio. Tuve la oportunidad de vivir acá. La mayor parte de mi estadía en Estados Unidos, 13 años. Viví 7 en Brooklyn, en Nueva York. Y son día y noche, obviamente. Acá podemos estar mirando por la ventana y no ver pasar gente por horas. Y ahí uno ve pasar gente que no quiere que pase. Pero me quedo con esto. Entonces, tú criaste a tus hijos acá. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando llegaron aquí a Ohio? Juan, en 2001, tenía seis. Él había vivido en Inglaterra también. Y Matías tenía un año y medio. Y ya son de Ohio. Y viven acá, adoro en Ohio. Claro. Son locales, básicamente. Claro. Y cómo fue esa transición para ti, ¿verdad? Como profesional en un nuevo lugar. Y para tu familia, para tus hijos. Para mí fue relativamente sencilla. Sí, porque había vivido ya en el primer mundo. Había vivido en Inglaterra dos años. Así que vivir en Estados Unidos no me sorprendió. Me parecía que... Es más, me siento como un pez fuera del agua cuando voy a Argentina. No me siento cómodo ahí. Así que fue muy... La transición fue muy smooth. No hubo ningún inconveniente. Con mis hijos eran muy chicos para pensar en transiciones. Le vino como algo natural. Por ahí era el que tenía cinco o seis. Pero estábamos en el... Hay un lugar acá en Cleveland que uno alquila de apartamentos. Se llama Alcázar. Un hotel que está ahí en Cleveland Heights. Y estaba un comercial. Hacía tres días que habíamos llegado. Y él ya sabía que $1.99. No sé que uno podía comprar por... Lo que era comprar, lo que era shopping. Y se lo prendió enseguida. Así que no hubo problema con él. Y el otro era muy chiquito. Así que no se acuerda nada de Argentina, obviamente. No, y es un lugar increíble. Ha sido sumamente acogedor. Y la gente es fantástica. De todo, como en todos lados. No existe el lugar. Pero para lo que es Midwest. Y el extranjero es lo más liberal o lo más acogedor que hay. Obviamente uno se aleja de la ciudad de Cleveland y se mete... Algunos suburbios son más... Menos diversos, sí. Menos diversos, un poco más racistas. O más... Uno habla y le preguntan. ¿Y ese acento de dónde es? Pero bueno. Eso nunca me pasó en Nueva York. Eso sí es extraño de ahí. Que no juzgan a uno por el acento. Juzgan por todo, pero tal vez no por el acento. ¿Trataste de mantener esta identidad argentina en tus hijos? O tradiciones, o de alguna forma... ¿Ellos tienen ese orgullo de ser argentinos? 50 y 50. No, ahora son tres. Diría 66, 33. Uno, el más grande, no siente mucha afinidad con la Argentina. De hecho, no sé si volvió tal vez una vez o... Sí. Pero no siente mucha afinidad con el país. Los otros dos sí, les encanta y les encanta... Es como una aventura comer dulce de leche o comer carne asada o flan. Ese tipo de cosas. Y hablar español si pueden. Yo trato de mantenerlo, sí. Yo mismo no me siento extranjero acá. O sea, vivo, trabajo y todo, pero no me siento local. Soy ciudadano americano, voto. Pero aún no me siento... Hay cosas que uno nace y de grande no se adquieren. No me puede gustar el béisbol, no me puede gustar el fútbol americano. Es imposible. Ni siquiera trato. Es un esfuerzo. Me parecen increíblemente horribles los dos. ¿Cómo has podido utilizar... Obviamente eres doctor, ¿no? Pero ¿cómo has podido utilizar tus habilidades biculturales y bilingües en tu profesión y con la comunidad latina? Aquí en Ohio, específicamente en Cleveland, tal vez sea el caso. Bueno, sí, como decías al principio, la profesión es internacional. O sea, uno lo que ejercer acá, ejercer en Argentina, o trabajé en Inglaterra dos años, hay diferencias locales, obviamente, pero el cuerpo humano es uno. Obviamente hay diferencias culturales, como comunicarse con el paciente, con las familias. Las expectativas en Estados Unidos son radicalmente distintas con el resto del mundo. Está bien ir a McDonald's y comer 14 hamburguesas, pero también el doctor tiene que salvar a mi abuelita, que pesa 350 libras y come 60 hamburguesas, pero si algo le pasa a ella es su culpa. Entonces, es complejo en ese sentido, pero bueno, es lo que hay. Y el tema del español, realmente lo estoy... me sirvió mucho en Nueva York, en Brooklyn, que hay una comunidad, obviamente, gigante. Pero no sé si es una comunidad hispana o hispanoparlante, es una comunidad, es como muchas, me parece que puertorriqueños son totalmente distintos los mexicanos, o de los argentinos, o de los uruguayos, y nos une la lengua, pero también nos divide la lengua. Pero sí hay valores universales en los latinos que no están en los americanos, el respeto por los más viejitos, y eso acá, creo que los africanos quieren más a los perros que lo que quieren a las abuelas. De hecho, ahí invierten más en comida para perros que para niños. Pero bueno, es una lástima. Y bueno, y proteger, me sirve ser educado y entrenado para protegerlos de injusticias, que están acá desde hace... bueno, desde que mataron a los indios cuando vinieron desde Europa, y estos siguieron. Podemos ayudarlos para que no sea tan de injusticia, mejor. No es fácil, no hay muchos intereses económicos en ayudar a los más vulnerables. Es más, es hacer lo que está bien, pero ahora, al fin del día, lo que mueve todo es la plátano, el corazón. ¿Tienes una comunidad hispanohablante grande en tus pacientes? ¿Ves a muchos pacientes? No muchos donde yo vivo, sí, familiar con Cleveland, Lorraine, que es al más al oeste, hay una comunidad puertorriqueña grande, tengo pacientes de ahí, y obviamente sé como la referencia, bueno, hay muchos, creo que puedo contar con la mano, cuántos cardiólogos hay hispanos, hispanoparlantes. Pero sí, se nota que se ponen realmente muy contentos cuando un médico les habla con mi apellido alemán, les hablan español, se sienten que es raro. No me cierro, Raúl, es el nombre español, y tengo que explicarle que Argentina cualquier apellido es válido. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de vivir aquí? Mencionaste un poco el acento, tal vez que a veces has encontrado gente que lo cuestiona, o tal vez discrimina por el acento, pero pueden ser otras cosas. ¿Has tenido momentos difíciles de vivir aquí? Sí, sí, pero no tiene que ver con la coyuntura de vivir en un país que no es el de uno, sino un tema personal, de ir a través de una separación, divorcio, y no vivir con los hijos. Eso fue lo más duro, obviamente, no, obviamente, es lo más duro, pero no tiene relación directa con, podría haber pasado acá, en Buenos Aires, en París, en cualquier lado. Pero pasó acá. Así, no, sería sacar un violín y ponerme a llorar, sería mentira decir momentos bravos por el país. Es un país que ha sido sumamente generoso conmigo, sumamente generoso, y es muy fácil criticar, es lo primero que uno le sale. Siempre que escucho a alguien que habla mal de Estados Unidos, o de Cleveland, o lo que fuera, les digo, tenga entendido, nadie te golpeó la puerta a que vinieras. Así que, 480, que es acá del highway, Hopkins, y puedes volver, nadie te pide que te quedes. Así que, eso me pasa. Es como todo país, no hay nada perfecto, es la cantidad de corrupción, falsedad, de guerras innecesarias, de todo. Pero tiene cosas muy buenas también. Raúl, ¿cómo ha impactado a ti, a tu familia, a tu profesión, a la pandemia? En este año último, casi un año, ¿no? Que está en medio de esto. Sí, un año, es el 31 de, fácil recordar, porque fue el 31 de diciembre del 2019, cuando se declaró el primer caso. Y, bueno, la pandemia se declaró aproximadamente a esta época del año, en febrero. Bueno, muchas cosas fueron, como para abrir los ojos, viendo cómo afecta, cómo desenmascaró, para mí, con la máscara, desenmascaró desigualdades en la población, gente que no tiene absolutamente nada. Lo que hablé contigo alguna vez y con Gustavo, el tema de que para nosotros es lo habitual usar Zoom y seguir trabajando y seguimos recibiendo un paycheck. Gente que si no va a trabajar, no tiene nada. Social distancing es un lujo que no existe. Viven en casas multigeneracionales, entonces la abuelita con el nieto y con... Son diferentes... No me quiero separar de la pregunta. Entonces, eso que me hizo ver y crear una non-profit para ayudarlos, no solamente recibir máscaras y proteger, y ahora estamos trabajando en... Raise awareness, como crear concientización de la importancia de vacunarse. También educar a la población que ahí parece increíble. En el 2021 hablemos de esto, pero que mínima información en español para gente y los más vulnerables, dentro de los vulnerables, los más viejitos, son los que son menos conocedores de diestros con el uso de computación o ni hablar de social media. Toda la información les pasa por arriba y me parece una injusticia tremenda. Entonces, poder ayudarlos en eso. ¿Cómo? Bueno, pasando información donde sea, en la prensa escrita, en la prensa, en televisión y radio, que es lo que más ven y escuchan, más que otra comunidad. ¿Y qué es lo correcto para hacer? El trabajo personal a mí no me afectó como a otros. Lo contrario, hay seguridad laboral casi para los médicos, tener una pandemia, pero no es lo más lindo. Entonces, hay como un detachment de los pacientes, porque es mucho que es virtual. En ese momento, en algún momento era el 100%, no había permiso alguno de... Estoy hablando alrededor del verano. Sí, a esa época no veíamos a ningún paciente ver contacto, urgencias, sino era todo a través de virtual. O sea, teléfono o con o sin cámara, dependiendo de la edad. Y ahí uno se da cuenta también. Hablar con alguien de 80 años, no me hables de Zoom, no me hables de Google, Meets, etc. Team, Rocket Science. Qué vulnerables que están. Situación es así y la brecha se hace más grande todavía. La gente, encima los que son más blanquitos y tienen más acceso a cosas y se terminan robando vacunas, como hicieron ahora en Washington Heights, New York. Es un espanto, pero bueno, lo hacen. Y el gobierno, bueno, en ese momento el gobierno era... Por suerte ya se fueron, pero el mensaje era terrible. No está mal tragar lejía o bleach o hidroxicloroquine. Hidroxicloroquine es muy bueno también. Y las máscaras tal vez enferman a uno más que otra cosa. Y hay que educar a la gente. Si no, eso no se hace. Eso es mal. Entonces, un gran megáfono diciendo estupideces. Hay que contrarrestarlo con muchos diciendo lo correcto. En eso sigo trabajando. Mientras hablamos, recibiendo mensajes. Después estamos utilizando influencers, como lo dicen ahora, o celebridades hispanas que no tengan nada que ver con la ciencia, pero que la gente los escuche. Que puede ser un jugador de soccer retirado o un comentarista en televisión. Tienen alcance a la población mucho más que un científico. Claro. Y esta organización que tú has creado por otras personas se llama Cover or COVID. ¿Y qué éxitos has visto hasta ahora con esta organización? Bueno, nosotros empezamos hace unos seis meses y conseguimos muchas cosas por el tiempo. Uno, armar un grupo multidisciplinario con gente experta en branding y diseño o está en España o comunicadores con una socióloga o alguien con experiencia experta en ciencias políticas. Científicos de Baylor, que son epidemiólogos y vaccinólogos. Uno de ellas, Latina, María Elena Botazzi. Eso, por otro lado, contactarnos con influencers desde Real Housewives of Beverly Hills con jugadores de la NBA o chef conocido en televisión, Aarón Sánchez o quien aquí trabaja con los Cavs y Browns como anunciador. O ahora en Miami tenemos también varios contactos de ex-deportistas. En concreto, haber participado en la donación de más de 250.000 máscaras en Northeast Ohio en partnership con otras non-profits como Neighborhood Connections o con la Cleveland Foundation a través del Greater Cleveland Rapid Response Fund. Haber tenido un meeting la semana pasada, menos de una semana, el viernes, con un house representante nacional que es Anthony González, que es republicano, que está en Washington y que quiere colaborar con nosotros y en el sentido de conseguir grants federales para poder seguir promoviendo la educación. Lo que estamos trabajando es como las pirañas, de atacar por varios lugares y a diferentes niveles. Uno es, para la gente más joven, utilizar social media, creamos material educativo sobre máscaras y solidaridad, cómo cuidarse en lugares de trabajo, qué son las vacunas y cómo trabajar con la reticencia, la vacuna hesitancy y todo esto en español e inglés, que es lo que falta es en español. Y a través del Ohio Commission for Hispanic Latin Affairs y también for Hispanic Roundtable, somos como community partners. Y a partir de ahí conocí mucha gente en el gobierno de Ohio también y me han invitado para participar como panelista en el Town Hall de vacunas en minorías, que va a ser ahora a fin de febrero. Es muy interesante. Y también haber tenido contacto con los dos espectros políticos, con la oficina del senador Portman y de Cheryl Brown, que también nos están ayudando a difundir la educación de COVID en cuanto a máscaras, distancia social, etcétera, vacunas. Trabajar en la comunidad latina tiene mucha reticencia a ser vacunados y tener acceso a vacunas. Además de los que no tienen reticencia, al menos tener acceso, que es un tema complejo. Creo que hemos logrado mucho y mucho por hacer también. Y como decía antes, la pregunta fue cómo me afectó en lo personal. El COVID que decía fue como un eye-opener, que uno nota las desigualdades de las diferentes minoridades. Y ahora es COVID, pero va a seguir siendo hay otras cosas, que es el acceso a buena alimentación. Es el único país del mundo que la gente pobre es obesa, pero la comida mala es mucho más barata. Entonces, trabajar en eso, sobre todo en trabajar desde los niños. Y mínima información para padres en español. Y en eso queremos trabajar también. O sea, en áreas que no tengan relación directa con COVID, pero sí con temas que son bien prevalentes en la comunidad latina, como la obesidad infantil, o hipertensión, diabetes. Nuestra organización que creamos se llama 4F, cuatro letras F, Foundation for a Fair Future. Y el cover COVID es por el tema visual de la máscara y lo hago por ti, tú por mí, lo hacemos por el resto. Así de, tema de solidaridad, crear un movimiento solidario. Esperamos que crezca. Raúl, ¿cuál ha sido el momento de más orgullo para ti hasta ahora aquí en Ohio? ¿De alguna cosa que hayas hecho, ya sea profesionalmente o personalmente? A mí me cuesta decir orgullo que sea personal, además que mis hijos sean felices. No hay nada que se acerque a eso. Sí. Te debe pasar. ¿Algún logro profesional? Sí, sí. Bueno, sí, también trabajar como cardiólogo a Cleveland Clinic es un logro casi diario, es un muy buen lugar. Pero me gusta mucho más, muchísimo más el reconocimiento este de poder ayudar a la comunidad y que me inviten a ser panelista de algo así que ver a un paciente con presión alta, con todo el respeto que se merece, pero hay necesidades básicas que no están cubiertas. Y como médico me siento mucho más útil y necesario en eso que en otro. El sueldo me lo paga, el ver al paciente con presión alta, pero lo que me hace más, me siento más pleno y más útil es lo otro. Mientras me dé el cuero, como decimos, si puedo hacer las dos full time, lo voy a hacer. Raúl, ¿hay algo más que te gustaría compartir sobre tu experiencia aquí en Ohio o cualquier otro aspecto de tu vida que sea importante para esta entrevista? ¿Quién escucha esta entrevista? Tal vez otros latinos. ¿De qué edad? ¿De todas las edades? Todas las edades. ¿Algún consejo que quieras compartir? No, claro, no me quiero poner en filósofo, pero creo que uno no sabe, no se conoce uno mismo hasta que aparecen adversidades. Habrá pasado por un tema médico, pasa uno que uno no sabe de dónde saca la fuerza, no sabía que ni siquiera tenía y me pasa a mí con esto. Y que es realmente lo que da significado a la vida, poder hacer algo por nosotros. Estamos acá por un rato, digamos, lo sabemos todos. Ayer murió un comentarista de ESPN en español que tenía 58 años. Los hijos apareció muerto en su cama. Puede pasar a cualquiera. O sea que vivir como si fuera el último día y hacer creo que hacer cada día lo que permite ir a la noche a dormir y poder ver a los hijos en los ojos y que sientan orgullo por uno. Creo que es eso. No es tan fácil pero tampoco es tan difícil. Pero creo que pasa por ahí. Pensar que yo no hice la carrera de medicina que acá estaba muy bien paga por el dinero porque cuando empecé ni tenía pensado ir a Estados Unidos ni se me ocurría ni planes ni de cerca así que no fue que es algo que me extraña que gente elija una carrera pensando cuánto dinero me va a generar para mí es una aberración pero bueno eso es todo. Raúl gracias por esta entrevista. No, gracias a ti. Gracias.